Se dice que el espacio puede dejarte pensando hasta el punto de adentrarte a un estado de conciencia única, en la que no puedes salir fácilmente, pues en ese estado solo puedes buscar una respuesta a lo desconocido, pero el temor al mismo tiempo no te deja seguir adelante, ya que nadie tiene la respuesta a eso que tanto le tememos, y aquí y ahora vas a probar algo de eso gracias a los metrajes que estás a punto de ver, una serie de videos relacionados con el espacio que te darán mucho en qué pensar y posiblemente te van a causar escalofríos. Sin más que decir, empecemos. Número 5 El presente video tomado en un estado de Norteamérica resulta inquietante, ya que una vez más nos demuestra que objetos desconocidos siguen visitando nuestro planeta azul, quién sabe con qué objetivos, aunque algunos dicen que se tratan de objetos interdimensionales que solo se muestran en una forma holográfica, y más no en una forma física, ya que no sería posible tocarlos ni capturarlos, y según fuentes teóricas, estarían aquí para poder ver cómo es la vida al otro lado de un mundo paralelo. ¿Qué opinas tú? There goes a jet right by it, well a little higher. There's the jet, and there's the saucer. It must be about 3,000 feet up now, I'd say. Wow, look at that. No one's going to believe us except I got it on film, huh? I keep losing it there, dude. Número 4 Este video resulta interesante e impactante, ya que se trata de nuestro planeta. En él se puede observar como algo de dimensiones gigantescas y totalmente desconocidas, parece estar posando por encima de la atmósfera terrestre, como si estuviese vigilante de la Tierra. Y lo mejor de todo, parece un objeto totalmente real. El video fue tomado por un astrónomo aficionado y resulta totalmente inquietante. Míralo tú mismo. Míralo tú mismo. Tomado Marcos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Número 3 Parece haber dado con un objeto luminoso no ha identificado, que si no me equivoco pareciera estar saliendo de la luna y posarse muy por encima de su superficie, para momentos después desaparecer sin dejar huella alguna, pero mira el video y dime qué opinas. Gracias por ver el video. Número 2 Este metraje resulta espectacular, pues le pertenece al planeta rojo, nuestro vecino cercano. Y si miras bien, hay algo que no está bien en el metraje, pues no debería de existir por la naturaleza inerte de aquel planeta rojo, pero está allí. Un objeto esférico parece salir de la atmósfera marciana a una enorme velocidad estrepitosa para posterior a aquello perderse en el espacio. ¿Qué podrá ser aquel objeto y qué hacía en el planeta rojo? Dejo todo a tu consideración. Número 1 Número 1 Y como cerecita del pastel, el presente metraje no se trata de un video como tal, ya que el protagonista es un sonido que puede dejarte pensando, ya que se trata del mismo sonido vivo de la Tierra, y la NASA conjuntamente con científicos de otras agencias, han sacado y limpio el audio que produce el campo magnético de la Tierra, escúchalo por ti mismo y dime qué opinas. Algo aterrador como fascinante Si te gustó el video, dale like y acompáñame en el siguiente Si te gustó el video, dale like y ac premiamos Карib N�데做ísca orde de Brina